El recurso que ya se destinó para entregarles este apoyo ya es de ustedes. Y así como ven hoy con hechos, porque así era el ingeniero Felipe, eran hechos, no palabras, así vamos a seguir funcionando este equipo, porque no solo es la presidenta municipal, es todo un equipo que hoy hace posible que este apoyo llegue aquí, a esta colonia. Tenemos un fin, tenemos un lema, y es que juntos vamos a rescatar la mamá bonita, y que ustedes son nuestra prioridad. Gracias. Muchas gracias a nuestra presidenta municipal, y ahora sí, llegó la hora, vamos a pedirle a las personas que hablaron, a la presidenta y al señor Nicolás, para que pasen la presidenta de manera simbólica, sus despensas, ya posteriormente vamos a pasar a demostrar las despensas que les corresponde, porque si saben cuántas despensas van a recibir, cuántas. Así es, ¿verdad? A ver, pásenla. El día de hoy van a recibir seis huevuitas con tres tonos de huevos, que es el pendiente que teníamos con ustedes, y que espero, y que de corazón nos tomen, así como nosotros, los vamos a entregar a ustedes. Bueno, pues de esta manera se entrega. El primer paquete hay para ir a la familia, para ir a la familia. Por acá, por acá, por acá. Pásale ese, para ayudar a la casa María. ¡Miren a la ciudad! ¡Vamos, se levanta y coquilera! ¡Acá, pero no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Amigos de Piñero Periodismo y Debate, nos encontramos en la colonia Emiliano Zapata, ubicada cerca de la calle Independencia, en el salón de usos múltiples. ¡A ver, por ahí el señor es por... ¡Lan! 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 Cuidado, cuidado. ¿Todo esto es un paquete? 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 ¿Su nombre, señor? Soy Celsa Suárez de Ciano. ¿Qué le parece la despensa que está recibiendo ahorita que ya son tres? Es una cosa muy buena, porque la verdad, ya nosotros los viejitos, aunque a veces tengamos hijos, no se acuerdan de nosotros y tenemos que comer. Y esto es una cosa muy buena. Y fíjense que esto se lo agradecemos al ingeniero Felipe Reyes, que esté donde esté, yo no me canso de darle las gracias por tantos labores que nos hizo, tanto que nos cuidaba él allá donde esté. Espero que esté, pues también gozando él de que nos ve que nos están dando, porque ya tenía esos meses que no nos daban, pero estamos muy agradecidos de que vengan a darnos. Y ojalá que sigan, como le dije ahorita a la presidenta, ojalá que nos sigan dando. ¿Es la primera vez que recibe usted ayuda así? Yo tengo más de 30 años de vivir aquí. ¿De vivir aquí es la primera vez? No, yo siempre he tenido, de años, desde que el ingeniero Felipe empezó a dar, a mí me daban mi despensa allá en el municipio, allí vamos a recogerla. Y ahorita ya está recibiendo tres. Tres, es mucho. Es una gran ayuda para ustedes. Ah, claro. Pues yo ya no más vivo solita con un hijo, con un nieto ahorita, con una hija, porque ya soy viuda yo. Ah, una gran ayuda, ¿verdad? Ah, pero ya con eso tengo, les digo, con años, creo. ¿Su nombre? Celsa Suárez de Seano. Gracias, pues enhorabuena señora. Mi jefe, ¿de qué colonia es usted? De aquí en la zapata. ¿Cómo se llama? Nicolás García Sabaneta. ¿Qué le parece este gran apoyo que está recibiendo? No, ya lo estábamos esperando. ¿Qué son? Los de tres meses. Como el diputado federal Felipe Reyes nunca se le daba su gente, entonces nos lo hizo llegar aquí la presidenta. ¿Una gran ayuda para usted? ¿Una gran ayuda para usted? Claro que sí. ¿Sí? ¿Algún mensaje para el agradecimiento para la presidenta municipal? ¿Algún mensaje? Sí. Quiero apoyo que venga, que nos lo haga ayudar. Ok. Si no vamos personalmente con ella, ¿de qué carecemos? Ok, gracias jefe. Pues amigos de El Piñero Periodismo y Debate, estamos en lo que es en la entrega en la colonia Emiliano Zapata de Loma Bonita. ¿Verdad? ¿Verdad? Loma Bonita, Oaxaca. ¿Dónde están recibiendo, pues, lo que son despensas de lo que van tres meses? ¿Verdad? ¿Pedaléalo? ¿Pedaléalo? pues vamos a ver si entrevistamos a la presidenta del municipal para realizar las entregas de lo que es entrega de apoyos de despensas como ven ahí van tres conos de huevo para entregarle a los demás personas que pues presidenta hoy inicias y arrancas este bueno de la clase con el pies que era entregando despensas como viste tú la entrega ahorita la verdad es que estoy muy contenta muy entusiasmada no sé no tengo palabras para poder expresar este sentir yo creo que lo que importaba era cumplir y pues se llegó el día y afortunadamente nuestros viejecitos y las mamis que pues son solteras y que viven una situación difícil con sus hijos hoy van a poder tener un alimento hoy van a poder pues tener una esperanza en sus casitas porque sabemos que el alimento es prioridad para vivir a qué color nos vamos para que la gente ya esté ahorita nos vamos a la colonia san antonio san antonio vamos a realizar una entrega a unas personas que no pueden vivir aunque tenemos vamos a trabajar hasta luego los amigos del piñero periodismo y debate que tengan un excelente día gracias